Son varios los factores los cuales alejan a los grandes inversionistas del estado de Baja California y con ellos se pierden importantes fuentes de ingreso, a lo que comentó el actual presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, que lo que está alejando actualmente a los inversionistas son los altos costos por consumo de energía eléctrica y también la falta de energías verdes en nuestro estado. Uno, ahorita padecemos algo que se llama protocolo correctivo, que es algo que lastima la eficiencia de las empresas porque sí tenemos acceso a cierta energía en el verano, pero a costos muy altos, que lastima la productividad. Otro reto que tenemos es de que las grandes empresas internacionales que tienen operaciones aquí en Tijuana y que quieren crecer aquí en Tijuana están demandando energía verde. Comentó el propio presidente de Cana, Sintra, Tijuana, cuál es el personaje de energía verde o energía renovable que está produciendo nuestro estado para las empresas y también para los hogares. Ahorita este porcentaje anda alrededor del 15%. Una vez que entren estas nuevas centrales, eso va a caer por debajo del 10%. Tal pareciera que la Comisión Federal de Electricidad únicamente maneja el suministro de energía eléctrica tanto para los hogares como para las empresas, a lo que solicita el presidente de Cana, Sintra, Tijuana, que se permita a terceros el suministrar este servicio básico a la ciudadanía. Que se respete el marco regulatorio que ya existe para que sí haya más participación de privados y haya también más receptividad a energía verde, a proyectos de energía verde. Comentó nuestro entrevistado cómo es que afecta a las empresas la falta de energía eléctrica, sus altos costos y la falta de energías verdes para quienes realmente la demandan. Pues sí, afecta de manera determinante. Hay proyectos que literalmente se pierden porque uno va llenando requisitos para poder recibir una inversión. Y cuando llegas a qué porcentaje tienes de energía verde, pues muchas veces ahí se acaba nuestro camino, ¿no? E informó para CNR Televisión, Luis González.